Desde Santa Cruz para México está Fernandito Eats, con un nuevo restaurante y la comida exquisita. ¿Me sale más o menos el acento? Pues aquí están nuestros amigos, no son mexicanos, pero llevan la sangre mexicana adentro y también los sabores. Este próximo 15 de septiembre es el 203 o 203 aniversario de México. 203. 203, ¿no? Muy bien. Entonces estamos acá con estas personas espectaculares que se han venido a contarnos un poco de la gastronomía de México. ¿Cómo estás? Bienvenida, Yagalín. Gracias, aquí estamos presentando el restaurante Azte Taco. Nosotros tenemos aquí los nachos mexicanos, las enchiladas, que son con tomates rojos, en salsa roja, bien picante. Tenemos también los tacos mexicanos, que son los más... ¿Podemos ir probando mientras nos cuenta? Claro, claro, pueden, pueden. Para eso está hecho, pues, para probarlo. Así que, órale, pues, ¿quieren probar? Prueben, señores. Está riquísimo. Lo importante de esto es que también tenemos allá algunos tragos. Este, por ejemplo, el lila, el oscuro, se llama agua de Jamaica, ¿no? Sí, sí. ¿Y el otro se llama? Es la horchata. Horchata. Es bien típico mexicano. No tienen alcohol, por si acaso. No, no. Riquísimo. Delicia todo esto. Hay un juego, bueno, nuestra indumentaria también está espectacular, pero hay algo que hacen los mexicanos que no sé por qué lo hacen, pero lo hacen. Dice que para que les pase un poco el chasqui, como le decimos acá, ellos se pasan corriente, aunque no lo crean. Así que nosotros nos vamos a pasar corriente ahora, aunque no estemos chupados. Por favor, Jairo, voy a probar un poquito ya de esto, mientras él lo está arreglando. Cuéntenos de qué se trata eso, Jacqueline, por favor. Ya, la corriente esa, uno va aumentando, aumentando el volumen en la corriente, y las personas se tienen que agarrar de la mano y sentir la corriente hasta que ellos aguanten. No es muy fuerte, ¿sí, no? No, no, no es muy fuerte. Usted tiene que decir hasta dónde aguanta. Yo aguanto nomás, todo aguanto. Ya, no está todavía, ¿no? Aguante, brigada. Ya, agárrelo usted. Nos vamos a agarrar de círculo, a ver. Ya, pues, me estás electrocutando, Jairo. Oye, buenísimo, más fuerte, a ver, más fuerte, después temblemos, la cosa es temblar. Ya, a ver, a ver, ¿hay corriente o no, Fernando? ¿Qué se siente? Ay, 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 paralo, paralo, paralo. Oiga, qué cosa, vení Oriana, Oriana, vení, 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 vení. ¿Cómo es la cosa? Ha llegado a 20 y esto llega a 100. Ya llegó a 20 y esto llega a 100. Vamos, Oriana, a ver. Vos tenés que agarrarlo, ustedes nomás ya. Listo. Lo que pasa es que yo tengo electricidad adentro, entonces me voy a electrocutar. Ya, a la cuenta de uno, dos, tres. A ver, Ori. ¡Ay, ay, no, ay, no! ¡No me estás poniendo! ¡No, en serio! ¡Ay, no, 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 no! ¡Llega! Pero es para eso, pues, para que te pase corriente. Mira su pelo, se pararon. Julia, ven a arreglarla, Oriana, por favor. Se pararon su pelo, por favor. Aquí está. Felicidades a los residentes. Para probar hay que también tener corriente. Ahora vamos a pasar a este lado. Me vengo por acá, por favor, si me permiten. Vamos a ir con Baile en un segundo más. ¿Qué tenemos acá? Cuéntenos. Aquí tenemos el plato típico de que es mucajete, que está a base de una carne mixta, que es pollo, chorizo, res y queso. ¿Puedo probar? Así nomás, ¿no? Sí. Así le meto, ya. A ver, probemos qué tal está. ¡Está rico! Aquí lo voy a poner ya. ¿Y esto qué es? Es una tortillita que va acompañando también con esto. Lambísima, yo puro le diré, pero no importa. Algo que he querido hacer yo en este momento antes que bailen. O sea, ustedes han visto, ¿no, señores, los duendes que ponen en las casas así? Quiero ver si me sale. Vení, Oriana, ayúdame. Quiero ver si me sale de ponerme así como esos mexicanos que dan miedo que se levanten así. A ver. Igualito, mira. Idéntico. ¿Te puedo acompañar ahí? Imagínate, a ver, poneme el micrófono. A ver. Imagínate que estés entrando a las 12 de la noche a tu casa. El mexicano así y te diga, ¿no? Irán dos tarde, güey. Espectacular. Bueno, ¿vamos a bailar? Sí, véngase por acá. Ellos vinieron desde Fama Machín para acompañarnos y la señorita hasta allá, ¿no? ¿Tiene que entrar por allá usted? Muy bien, entre nomás. ¿Qué van a bailar ustedes? Son de la negra. Mientras ustedes bailan, nosotros comemos. ¡Felicidades, México! 203 años de aniversario. 213. O 203. 203 siempre, me chipe. 203 años de aniversario este 15 de septiembre a festejarlo a lo grande. Adelante, señores. Al son de... ¡Felicidades, México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!